Tenemos más noticias nacionales, el Ministerio Público pretende que el caso de Crista Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama Sandra Torres, lo conozca a un tribunal de alto impacto. Este martes la audiencia donde tomarían la decisión fue suspendida. Este martes quedó suspendida la audiencia donde el Ministerio Público solicitaría a la Corte Suprema de Justicia el traslado del caso de Crista Eugenia Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama de la nación, del juzgado de Huehuetenango a los juzgados de alto impacto en la capital. La suspensión se debió a que el organismo judicial no envió las notificaciones correspondientes. El Ministerio Público hiciera el requerimiento correspondiente, pues teníamos 11 órdenes de captura pendientes. En este caso, pues a finales de diciembre, mediados, finales de enero, inclusive ahorita como ustedes escucharon, hay una audiencia para el día 10, alguna gente se ha estado presentando. Al día de hoy tenemos seis horas de captura pendientes, por lo que esperamos que se los notifique y llevar la audiencia como corresponde el día 11. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reprogramaron la audiencia para el próximo viernes a las 11 de la mañana. Un proceso similar se realizó con los juzgados de Quiché, donde los implicados tienen procesos pendientes y la Corte Suprema de Justicia autorizó el traslado. Con imágenes de Axel López, reportó para Noticiete, Sergio Sánchez.